¿Es mejor Larry que yo me ponga ahí? Buenas. La rutina, la rutina. Pero no tenemos tanta afición. Se convirtió en la casa de todos. Y cuando han hecho falta a lo largo de la historia. Y transmitir. Porque cuando la unión deportiva. Desde la académica, hasta la deportiva, hasta la empresarial. Y sin embargo. ¡Gracias! ¡Gracias!